Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un jevito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Eh, pena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perrejo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perrejo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, Mari, bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, Mari, bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mari, Mari, bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó No sé quién la dañó Pero... A lo que te veía que te veía Quiero hacer un niño en el cielo de Dios Dígame que me envía Lo mismo que yo vi todavía No sé quién la dañó No sé quién la dañó A lo que no te veía No sé quién la dañó Eve